Música Son unos folios para que cada uno ponga la pancarta y la queja que quiera Ahí tenemos una mesa con rotuladores de colores y todo lo que vale para que pongan lo que quieran Hay que traerme un punto ¿Mejor? ¿Se te gusta? Si que me gusta, si La más dale La más dale, ahí, ahí, ahí Muy bien La más dale, ahí, 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 ahí En mi corazón ¡Vamos! ¡Sí, venga! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!